Hola, soy Rafael Sidera, profesor del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje vamos a estudiar los epitelios glandulares. Los objetivos de aprendizaje es que podamos definir y clasificar el epitelio glandular, que diferenciemos entre lo que son secreciones exocrinas y endocrinas, que podamos entender cómo se producen estas secreciones, las tres formas distintas que hay, y que entendamos la arquitectura, cómo están estructuradas estas glándulas secretoras. Entendemos como glándula aquella célula o conjunto de células que produce una secreción que principalmente será fluida y acuosa, aunque también las encontraremos en algunas que son más bien lipíricas, pero principalmente son todas cosas. Estas glándulas las podremos clasificar según su sitio de producción, como pueden ser las glándulas endocrinas o exocrinas, o según el número de células que componen estas glándulas, desde unicelular hasta multicelular. Las únicas glándulas unicelulares importantes que encontramos en el cuerpo humano son las células calciformes, las cuales están recubriendo los epitelios de las mucosas y producen cantidades importantes de mucina, la cual se disuelve al tener contacto con el agua, produciendo de esta forma una sustancia que es protectora y produce un recubrimiento lubricante. Los tejidos glandulares los podemos clasificar como endocrinos o exocrinos. Las glándulas endocrinas producen las denominadas hormonas, las cuales son secretadas directamente desde las células productoras sin mediar por ellas ductos o lo que son canales colectores. Esta secreción se produce principalmente por exocitosis y llega a los principales mecanismos de transporte, que son la sangre y la linfa, para poder alcanzar a distancia los órganos diana de estas hormonas. Cuando las hormonas alcanzan su territorio diana, su objetivo, son capaces de modificar el metabolismo de estas células. Por contra, las secreciones exocrinas se producen principalmente en las superficies epiteliales y estas se hacen no directamente sino a través de la liberación de estas secreciones a ductos, a canales colectores que luego producen esa liberación en el epitelio de la sustancia acuosa producida en esa glándula. Las glándulas de secreción exocrina son mucho más numerosas en número en el organismo y dentro de las sustancias que producen podemos indicar las secreciones mucosas, el sudor, las secreciones sebáceas o incluso la misma saliva. Hay tres formas distintas de secretar. Tenemos la secreción merocrina, la apocrina y la holocrina. La secreción merocrina es una simple exocitosis de vesículas, mientras que la secreción apocrina consiste en la liberación de fragmentos celulares y la holocrina, por contra, es la liberación completa de células muertas, las cuales al destruirse liberarán ese contenido intracelular rico en la secreción. Empezando por la secreción merocrina, como hemos visto, es una secreción propia de vesículas de exocitosis, la cual está mediada por la actuación intracelular del aparato de Golgi. Como ejemplos de secreción merocrina, tenemos la liberación de sudor o la secreción salivar. La secreción apocrina también viene mediada por la activación de la modificación postraducional de proteínas en el aparato de Golgi y en este caso, en vez de liberarse vesículas, como hemos indicado anteriormente, lo que se liberan son fragmentos celulares. Un ejemplo claro es justamente la producción de leche materna. Y ya para terminar, la secreción holocrina es la liberación completa de células muertas, las cuales se van a destruir en los ductos, liberando de esta forma el producto de la célula, el producto de esa secreción. Cuando las células muertas son liberadas, hay que tener presente que en estos epitelios también tenemos que tener células madre que sean capaces de regenerar estas células que al morir han sido liberadas. Como ejemplo principal de secreción holocrina, vamos a tener justamente la secreción sebácea, la secreción de esas sustancias de tipo lipídico más que acuosa en contraposición con las otras secreciones que decíamos que eran generalmente acuosas. Si nos fijamos en la estructura, en la arquitectura de las glándulas que secretan, podemos tener tanto glándulas de forma tubular, en la cual vemos que es sencillamente un ducto seguido por una parte de células productoras de esa secreción y que no está ensanchado, frente a los tipos alveolares en los cuales, en la zona donde se produce, después del ducto, lo que lo tenéis pintado en amarillito, tenemos una zona ensanchada que es la zona justamente alveolar y donde se concentran las células productoras de estas secreciones. Pues bien, las glándulas tubulares las podemos encontrar tanto de forma simple, en la cual sencillamente será un ducto y un pequeño saquito detrás, o de forma simple ramificada en la que de este ducto podremos ver que surgen algunos pequeños ductos. En la derecha tenéis también las estructuras compuestas o ya meramente ramificadas de glándulas tubulares ramificadas, en las cuales podéis observar que hay un ducto principal seguido con ductos secundarios, los cuales están en conexión con zonas de células productoras de esta secreción. De la misma forma, encontramos las glándulas que tienen forma alveolar. Tendríamos alveolar simple o también alveolar ramificada, donde solamente hay un ducto principal. También tendremos las alveolares compuestas o ramificadas en las que habrá un ducto principal y otros ductos secundarios que están conectados ya a esas zonas alveolares donde se va a producir la secreción. Bien, si nos fijamos en las glándulas esocrinas simples, las tenemos tanto de forma unicelular, esas células calciformes que decíamos que eran capaces de producir la mucina, que protege y lúbrica, y también tenemos las glándulas de forma tubular, principalmente localizadas en el epitelio intestinal, que favorecen la digestión, liberando enzimas o hormonas de relación entre las células del intestino. Luego tenemos también las glándulas tubulares ramificadas, que también participan en la digestión, o las podemos encontrar también en el útero. Glándulas tubulares que son capaces de producir el sudor, el cual es importante para regular la temperatura, o las glándulas acinares que encontramos en zonas de las espermatogonías para producir los líquidos seminales. También en lo que respecta a las glándulas exocrinas compuestas, las tenemos ramificadas, que son claramente las que encontramos en las glándulas sebáceas, las encontramos de forma tubulares en la uretra, o también en el aparato gastrointestinal, por ejemplo en el hígado, las glándulas acinares, como encontramos en las glándulas salivares, o justamente en el tejido mamario, o las glándulas tubacinares, como encontraremos en las glándulas salivares parótidas y en el páncreas. Bien. En resumen, una glándula se considera aquella célula o conjunto de células que produce y libera una secreción, que principalmente será en forma acuosa y por supuesto fluida. La glándula la vamos a clasificar tanto por el sitio en el cual se produce, se libera esa glándula, como endocrinas o exocrinas, o por el número de células que forman la glándula, desde unicelular a multicelular o pluricelular. Hay tres tipos distintos de secreciones. La merocrina, que es sencillamente la exocitosis, la apocrina, en la cual la liberación del producto generado en el aparato de Golgi será por fragmentos celulares, o la holocrina, en la cual lo que se liberan son células completas que van a alisarse al estar muertas. Las glándulas secretoras también las podremos arquitectónicamente clasificar como lineales o compuestas y como tubulares o alveolares. Espero que esto os sirva de ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!